Hola amigos de Un Futuro Presente Bueno Antes ha habido un problema con la cámara Vale, y entonces no se por que Ha dejado grabar Y vale, pues hoy Os traigo, ahora os traigo este Voy a hacer aquí otro video Porque he subido el de antes, pero ahora Voy a subir este, que es otro A ver si me sale mejor Y vamos a por más coches Aquí estamos con otro, que es el Comet Eso quiere decir que os dice hola, vale Antes no había dicho los nombres De los coches, no se por que Pero bueno, lo tengo tuneado ahí al máximo Y espero que os guste Ahora os traigo más coches Aquí ya hemos tuneado este Vale, ahí está chulo, no? Miradlo, ahora soy Michael, vale, no se por que no me aparecían Coches o algo, no se Pues ahora soy Michael ahí con la mascarilla Y ahora os traeré Ah mira, le sale Ahí está todo naranja, ahora os traeré más coches Así de chulos Y a ver si haré un video bastante larguito A ver Y dejad comentarios likes y todo eso Pues ahora estamos aquí con este Va súper fino, vale Vale, ya sé que estáis pensando Este coche es roñoso, no? Vale, mi preposición Mi preposición para esta serie De tuneando coches Es de pasarlos de guapos como este Que dentro lo que sería Sería roñoso, vale? A guapos Este que ahí quita humo de color negro Esta verde lima, eso De guapos a roñosos De roñosos a guapos, vale? Este era roñoso, ahora va muy fino Pero bueno Ahora os traigo este Que vale Es roñoso Es que es roñoso Ya lo digo yo Lo digo yo ya Que es roñosísimo Y ya que me decís que es roñoso Bueno, lo digo yo Y es lo que estaréis pensando Os voy a traer uno Ahora Que sea más chulo que este Más tuneado Más... Bueno Uno de lujo Resumiendo Ahora os traigo este Sería uno de la nueva actualización Digamos Bueno Una que ya salió Una que Me parece que era la de Yo no soy un hipster Una cosa así A ver ahora os Ahora este Vale Está ahí súper chulo Me gusta como se mueven sus ruedas La verdad Uy Que choque es Que choque es Señor Ahora os traigo este Para mí me gusta mucho No sé Este Es uno de los que me ha gustado más Vale Para tunear No sé Cogedlo Tuneadlo Queda chulísimo ¿Veis? Ahí Queda chulísimo tuneado Y... Ahora Voy a tunear El último lujo Y para acabaros Voy a enseñar mi garaje En el online Que hice un truco Duplicando viftas Y sabéis que ya lees el vifta ¿No? Y me salió bastante bien Y entonces Pues Os enseño un poco más este Y ahora os enseño el otro Adiós Ahora vamos a tener El mismísimo Adder El más caro De todo GTA El más chulo Y... A ver cómo queda Aquí el Super Adder Super tuneado Vale Está aquí Super... Vale Y... Ay... Ahora os voy a enseñar Mi garaje En el online Vale chavales Contemplate el Super Adder Si de esto Bueno Ahora os lo enseño Amigos Lo siento Pero No sé Me pone que hay un error De conexión O no sé qué En la red Y entonces No podré grabar Más videoclips Hasta el viernes ¿Vale? O si no Hasta el sábado Como muy tarde Entonces Ahora para Para hacer esto bien ¿Vale? Os dejo con un coche tuneado Este ¿No? Ahora os lo voy a enseñar Vale chavales Ahora os lo doy Chavales Estoy aquí ¿Vale? Con este Está chulo ¿No? Este no Bueno A mí me gustó mucho ¿Vale? Uno es de los que me guste más Este que ahí tira humo de color lila Está chulo A ver Bueno Os voy a dejar con otro coche aún Ya sé Porque Quiero hacer un vídeo Bastante larguito La verdad Y eso Ahora os voy a dejar con el último Y ahora os diré Un par de cositas Y para acabar Os traigo esta La mismísima caravana Esta De los hippies No va nada rápido Lo tengo que tener al máximo Y mirad Va Como Una tortuga Bueno Como un caracol Tortuga No sé Vale Vale Dejad comentarios Suscribíos Y dejad cositas Que me gustan Bueno Haríais un gran favor Por favor ¿Sabéis? Y eso Pues dejad cosas Bueno Comentarios Suscribíos Y a ver si A ver A ver si ve este vídeo Mucha gente Lo podéis compartir Bueno No así Pero bueno Bueno chavales Hasta la próxima Aquí nos despedimos Mokis Porque Nova no está hoy conmigo Está en su casa ¿Vale? Porque hoy ha ido a esquiar Porque aquí neva mucho Y hasta Mañana Bueno Hasta el jueves